Desde hace una semana personal de centros de salud han informado a la ciudadanía sobre la escasez de la vacuna contra la influenza, tanto para menores de edad como para adultos mayores. Algunas personas de la tercera edad aseguran que con la escasez les hacen dar vueltas a dichos centros, lo que les genera un poco de dificultad al estarse desplazando con sus bastones, andaderas y sillas de ruedas, por lo que se encuentran en la incertidumbre al no saber cuándo habrá la dosis que necesitan. Ahora vuelvo a venir porque vi el letrero ahí otra vez, dije yo a ver si hay, y venimos y no hay, no hay vacunas, hasta nuevo aviso, cuando les traigan ya. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado de México, con la campaña de vacunación en la entidad se planteó la aplicación de 3 millones 400 mil vacunas contra la influenza. La población con prioridad para recibir estas vacunas son las menores de entre 6 meses y 5 años, los adultos de más de 60 años, mujeres embarazadas y trabajadores de la salud. Ahorita está iniciando la campaña de influenza. Nuestro foco principal es la población en riesgo, que serían personas adultas mayores de 65 años o mayores de 60 cuando tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa. En lo que respecta a la aplicación de vacunas contra la influenza para el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta está limitada, pues solo aplican cerca de 60 al día en las unidades móviles. Con imágenes de Ramsés Mercado, para Meganoticias, Macrina Vázquez.